Hace ya quinientos años, carajo, vinieron blancos barbutos, carajo Hace ya quinientos años, carajo, vinieron blancos barbutos, carajo Trajeron cruces y espaldas, carajo, para robarnos el oro, carajo Trajeron cruces y espaldas, carajo, para robarnos el oro, carajo ¡Viva el movimiento indígena! ¡Viva! ¡Viva la educación bilingüe! ¡Viva! ¡Viva la organización de mujeres! ¡Viva! Encendieron nuestras chozas, carajo Y violaron nuestras guarnis, carajo Encendieron nuestras chozas, carajo Y violaron nuestras guarnis, carajo Estos blancos huaylanderos, carajo Destruyeron nuestras leñas, carajo Estos blancos huaylanderos, carajo Destruyeron nuestra etnia, carajo Y violaron nuestras guarnis, carajo ¡Viva la organización de jóvenes! ¡Viva! ¡Viva! El 24 de mayo, carajo Nos cambiaron de patrones, carajo El 24 de mayo, carajo Nos cambiaron de patrones, carajo Desde entonces son los gringos, carajo Que nos roban el petróleo, carajo Desde entonces son los gringos, carajo Que nos roban el petróleo, carajo Esta vida es injusticia, carajo Cambiará con la violencia, carajo Esta vida es injusticia, carajo Cambiará con la violencia, carajo Preparemos a los niños, carajo Para llegar al poder, carajo Preparemos a las niñas, carajo Hasta llegar al poder, carajo Preparemos a las niñas, carajo Hasta llegar al poder, carajo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!